La delincuencia sigue avanzando y no cesa en la ciudad de Chiclayo. Esta vez los alcaldes se han convertido en la mira de los extorsionadores. Es así que la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, contó que viene siendo víctima de esta modalidad en donde le piden 300.000 soles al mes por no atentar contra su vida ni la de su familia. Bueno, entiendo por lo que me explica la policía los clásicos mensajes que utilizan estas bandas delincuenciales donde le amenazan con acabar con la vida, no solamente de la autoridad, sino también de su familia. Y bueno, hay una serie de amenazas incluso para no acudir a la policía. ¿Qué medidas están tomando ahora, alcaldesa? La policía, las que corresponden de acuerdo a su competencia. Y por nuestra parte, reitero, estando más alerta con la seguridad y los dos plazamientos que realizo. Eso habría conllevado que refuerce sus medidas de seguridad. En los últimos tiempos, todo lo que se va registrando, ya le diría que iba tomando conocimiento porque tenía acceso directo a mi teléfono. ¿Sospecha de alguien, quizás? Yo no puedo decir sospecho de alguien. Son las bandas delincuenciales que lamentablemente se han instalado en esta parte y en otra parte del país y que muchas de ellas operan lastimosamente, como es de dominio público, desde los mismos centros de reclusión. Otro de los burgomaestres que también pasa por lo mismo es el alcalde del distrito de Pimentel, Enrique Navarro, quien recibió mensajes de texto pidiéndole la misma suma de dinero. Por su parte, el jefe de la Divincris, José Oulitas, sostuvo que los casos ya son investigados junto a la Fiscalía y continúan con las diligencias. En estos casos hemos visto que el celular, inmediatamente se quedó la geolocalización, la ubicación fue apagada. Fue solamente una vez que les han escrito. No ha habido mayores amenazas. Esos son casos como el conozco general un mes anterior y de otros dos meses no había otra amenaza. Y este caso ahí está en la Fiscalía. Entonces estamos trabajando con la Fiscalía y seguimos con la investigación.